Bueno chicos, pues si os gusta el fútbol, tenéis que descargar esta pedazo de aplicación, ¿vale? Se llama OneFootball, como su nombre indica, es de fútbol. Lo tenéis en el primer link de la descripción, ¿vale? Es totalmente gratuita para Android y para ellos. La descarga, pues, es muy fácil. Os vais al link, pum, descargáis y podéis ver el fútbol, ¿vale? O sea, los mejores equipos, o sea, los mejores equipos, obviamente. Las competiciones, los goles al momento, las alineaciones justo una hora antes. O sea, la aplicación más rápida con la noticia de fútbol, chicos. Aquí la tenéis, muy importante que la descarguéis, ¿vale? Porque vais a estar atentos alrededor del mundo del fútbol. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri. Hola. Y bueno, estaréis viendo el título, ¿vale? Nos lo habéis pedido un millón de veces o más. Lo hicimos, vamos a ser sinceros, ¿vale? Lo hicimos hace cosa de cuatro meses o cinco, esta reacción. Lo que pasa es que esta reacción la hicimos en directo, lo hicimos mal, leyendo comentarios apenas se escuchaba, nos cortaron en directo justo la mitad de la reacción, o sea, una movida. Entonces, vamos a hacerla bien para que se quede guay aquí para el canal y podamos verlo bien tranquilamente y entender todo mejor, ¿vale? Porque si no, queda un poco engorroso la otra, no está en el canal, un poco extraño. Así que nada, espero que lo entendáis. Sinceramente, no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo de nada de lo que pasaba. Sí me acuerdo que se chocaban con un coche, pero poco más. O sea, no me acuerdo de poco más, se chocaban o algo así, pasaba. Pero nada, yo no me acuerdo de nada tampoco, la verdad. O sea, Paty no se acuerda de nada, porque la dije Jaime Duende y no sabía ni qué coño era, o sea, qué. Así que nada, vamos a hacer este y luego si os gusta, pues podemos reaccionar solo a Jaime Duende. Pero bueno, vamos a hacer el super escorpión dorado al volante, chicos. Espero que os guste, reventar el botón de like, saber si llegamos ahí a 3.000 like casos. Estaría genial suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Mañana tendréis en el canal un vídeo informativo del especial 100.000, ¿vale? Para que veáis qué podéis hacer, qué va a haber y demás. Así que ya sabéis, tenéis que estar suscritos porque en nada ya llegamos a los 100.000 y cuando donde lleguemos más sorpresitas habrá para vosotros, chicos. Dicho esto, vamos con el vídeo. Vale, chicos, pues vamos allá. Está donde le pide la gente que a Jaime Duende. ¿Cómo vas a tu salud? ¿Qué pasó, mi escorpión? ¿Qué transasúbete, culero? ¿Qué ando ocupado? Vamos a por unas perras, güey. ¿Qué pedo? Vamos a por unas perras. En el rol del móvil, ¿ves? Es lo que me acordaba yo. Pero bueno, luego lo veremos. Esto es un poco la recopilación de todo lo que va a pasar. Que vaya a la línea de notas, tío. Una foto me suena difícil hacer, duende. Ya chupas así como de pinche mutante, güey. Es anticongelante. Ahí está, culeros. Ustedes lo pidieron durante pinches años, güey. Jaime Duende y el escorpión. Qué mal rollo. Sí, tío. Es que la cara... No hay nada, ¿no? Lo justo, güey. Sí. ¿Cómo eras cuando íbamos con las pinches putas esas, güey? Obvio. Acuérdate, platican a la lajeta. Son dos, tres de este Jaime Duende de Góngora y Góngora. La verdad es que sí te deberías de sacar tu libreta y apuntar dos, tres poesías que te podría dar para que ligaras. Verás, dos, tres poesías para ligar. Como las gatas que te andas agarrando por ahí. Pareces Power Ranger revolcándote. Power Ranger. Power Ranger. Power Ranger. El pinche seme no es como el orgullo. Tanto de la pinche. Cuando encuentres a una mujer que se lo trague, cásate con ella. Ay, Dios. Puro pobre. Puro pobre. Es puro pobre. Está Iron Man dentro. Sí, detrás. Respétala, idiota. ¿Pero es que es mi señora? Pues sí, pero ¿cómo la trata? Respétala. Yo soy el único que puede hablar mal de ella y darle sus madrazos. ¿No te parece ser un poco machista de tu parte, pendejo? Machista, sí. ¿De qué estás hablando? ¿De que digas que nada más tú la puedes infusar? Es mi esposa, yo la mantengo y la trato como quiera. A las mujeres no se les habla así, pinche Jaime. Eso. Pinche Jaime. Oye, pero ya no sacan pinches nuevos capítulos, güey. Son los pinches capítulos de tus aventuras de siempre de hace 15 años, güey. Pues ya sabes, ¿no? Ya me estoy retirando, ahora sí. Ya estoy dedicándome a cosas más serias. Es que tu culo antes pertenecía a una televisora. Ahora me voy a dedicar a la política. Con una tanqueta, vamos a ir a zonas marginadas, vamos a ir aplastando varias bandas, ¿no? Y así vamos a ir eliminando pobreza del país. Eliminando pobreza. Y cada vez con los policías, por ejemplo, para que tengamos mejor cuerpo policiaco. Yo creo que a toda esta banda la tendríamos que educar, ¿no? Básicamente, edúquense, muchachos. Váganme a la escuela, hagan algo. No mames la policía. Espera, hasta aquí es donde empieza a... Lleva un niño y una madre. ¿Dónde me vas a llevar, imbécil? A la muerte. ¡No me trates como viejito, idiota! Venga, señor, ya está chachándote. Ya está chachando. ¿Qué están unos señores? ¿Unos que están aquí de alcohólicos? ¡Ay, malditos homosexuales, metrosexuales! ¿Qué es esa guitarra de idiota? A ver, cámara, pinche, subidito. Pinche alcohólico, por favor, rífate otra vez. Es tequila de Jaime el Duende. Un traguito, por favor. Y dona más, no sé, qué cabrón. Ahí estoy con unos güeyes que se ponen a tocar pero si quieren gozar pues pásenle aquí a mamar. ¡Madre mía! ¡Qué bestia! Mira a la señora, tío. ¡Bésame, bésame, 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 bésame! ¡Qué pobre de borracheras! ¿A quién ofendí? ¡Cállate! ¡Maldito de origen! ¡Regresa a trabajar! Le dijiste que me ibas a llevar un lugar de mi catego. No estoy viendo claro, ¿eh? ¿Qué transa, culero? Te presento al repartidor. Yo los saludo a Gato, repartidor. Repartidor. Repártete a tu madre, órale. Revisa la calidad del casco que tiene. A ver. Y si trae, no como estas gatadas, ¿va? ¡Fuera, pendejo! ¿Tú qué andas viendo, desqueacerado? ¡Ponte a hacer algo! ¿Quieres un trago o qué? ¡No te pases de masa con el anciano, güey! ¡Andas con el anciano! ¡No te pases de masa con el anciano y lo empiezo a empujar! ¿Lo vas a defender o qué, Robin Hood? ¡Al huevo, que lo voy a defender! ¡Ahora sí las causas de los pobres! ¡No, nada más lo ves pobre y ya lo quieres defender! ¡Tengo a mi abuelito! ¡El Jaime Duende! ¡Tengo a mi abuelito! ¿Qué se estudia para ser mesero? ¡Ese estudia para ser mesero! ¡Pero que el Scorpion Dorado este! ¡Madre mía! ¡Ahí se ven, idiotas! ¡Ya ligué! ¡Ya ligué! ¡Qué celoso! ¡No se les habla así! ¡Es así! ¡Con cariño! ¡Así! ¡Pero si bajamos la voz con todo gusto! ¡Madre mía! ¡Acerca de hacerle la metralleta! ¡La metralleta! ¡Qué metralleta! ¡Qué metralleta! ¡Pobrecilla! ¡Ya lo ves! ¡Tu hijo perdido te sigue reclamando! ¡Tu hijo perdido te sigue reclamando! ¡Ahí luego te paso la manutención, mi reina! ¡Qué me ves, hijo de tu pinche madre, eh! ¡Eh! ¡Órale, su pinche madre! ¡Pinche chacofe! ¡Igual nos invitan a su mesa a comer! ¡Buenas tardes! ¡Ya llegamos! ¡Ah, se nos hizo un poco tarde! ¡Se nos hizo un poco tarde! ¡Toma, tráigatelo tú! ¡No, estoy con la coquita! ¡Ya no voy a querer, eh! ¡Y se la comen, ¿sabes? ¡Mmm! ¡A poco ya hubo amor entre ustedes! ¡Ay, qué asco! ¡Cómo se te ocurrió con este balagardo desplacerado! ¡Deberías de valorarte a ti misma! ¡Deberías de respetarte! ¡Y no salir con este tipo de nepto! ¡A ver, cuántos años tienes, niña! ¡17! ¡¿Tú?! ¡¿Ya ves?! ¡Esto es una ilegalidad! ¡Exacto, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Estás viendo que es una niña! ¡Esto es lo que tiene que ser! ¡No quiero participar en este espurio! ¡En este adulterio! ¡Esto es un adulterio! ¡Policías! ¡Policías! ¡Pero eso no es lo que él quiere! ¡Eso no es lo que él pretende! ¡Te ve con ojos de lujuria! ¡Veo cómo te estás abrociando mientras te comes el sushi! ¡Veo cómo te haces mirada pervertida! ¡Lujuriosa! ¡Lujuriosa! ¡Madre mía! ¡¿Qué te pasa, güey?! ¡¿Qué no estás viendo que voy para allá?! ¡Estás borracho, qué? ¡Yo estoy borracho, güey! ¡No veo! ¡No veo! ¡Venga, venga! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡No nos merece este pinche ciudad! ¡Vámonos a la chingada, güey! ¡Mira, un señor respetable! ¡Buenas tardes, señor! ¡Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta! ¡Ya cuando los ancianos no te saludan es porque ya estás chingada! ¡Ay, cabrón! ¡Se cae! ¡Yo me la tomo! ¡Yo me la tomo, dice! ¡Tenga, joven, un celular! ¡Toma, joven, un celular! ¡Mira, a ver si desde que le quita! ¡Es la única parte que me acordaba! ¡Que se lo quita! ¡Ahí, venga, hasta luego! ¡Es que se choca! ¿Ves? ¡Es lo único que me acordaba de todo este vídeo! ¡Ya! ¡Pum! ¡Claro, le echó para atrás para coger el móvil y se chocó! ¿Qué pasó, señora? ¿Qué le hizo? ¡Tenga, llévese su celular! ¡Ahí está! ¡Ándele, gracias, le dice! ¡Vamos a despedirnos! ¡Esto es un buen sorre! ¡Ya me oriné! ¿Ya tenías tú? ¡Ya me oriné, dice! ¡Madre mía, chicos! Pues nada, pues hasta aquí... Bueno, chicos, pues hasta aquí este escorpión de helado con Jaime Duende, o Jaime Duende con escorpión de helado, como lo queráis llamar. Yo lo como decía, o sea, soy totalmente sincero, solo me acordaba de la parte en la que se chocaba. ¿Y tú, Pati, te acordás alguna? Sí, de la misma, o sea, de cuando le quitaba el móvil, pero ya una vez que lo había visto. Antes no me acordaba de nada, la verdad. Claro, ya una vez visto y te acuerdas, pero vamos, nada. Por eso es una reacción que, bueno, es un poco... No, no sé, como si fuese nueva la reacción. Sí, prácticamente. Pero bueno, me gustaría... Me ha gustado traerla al canal porque quería traerla sola, ¿sabes? ¿No? Con un directo y mal hecha. Sí, además, como ese directo creemos que ya no está, pues... Claro, es que creo que lo oculté por temas de copyright y demás, así que bueno, quiero dejar este... Este vídeo, tendréis el vídeo original. En la descripción, ¿vale? Porque lo habéis visto en pequeñito, a lo mejor lo habéis visto un poco mal por temas de copyright y demás. Así que, bueno, espero que os haya gustado, tanto como nos ha gustado a nosotros. Que dejéis un like, que os suscribáis si no lo estáis y que nos vemos mañana con más. ¡Chau!